jesús estoy aquí compañeros no pero te has metido en carrera o no claro no te vea aquí tío acaba que no me veis estoy en práctica pero estamos hablando de la misma carrera o no era la misma carrera te pone reis edición 90 registres a ver si me metió en otra niña y estoy tonto donde no estoy tanto en una práctica no hombre no me he metido en la carrera a rey 6 son 92 pone 93 por eso te he dicho que no vamos a ir juntas bueno bueno acabamos al día va a ser chica aquí esto como bien dice la ríos en serio se trata de no tener incidentes para poder subir pero no tener incidentes aquí es bastante no aquí si te metes es para tener incidentes y darte de ostias no es para otra cosa si no pelo estropajo pero si tiene la licencia aquí no la contabilidad pero tu que cojones hay si tengo el pelo estropajo no pues lo digo yo y es así bocachantla porque me sale de la polla esto es competición ya lo estáis escuchando en este canal en exclusiva cabecica y un que tienes encima de verdad hasta tartamudea se pone nervioso ichi conmigo y rafin desde cero lo está dando a ver dónde estás hombre que estoy saliendo a pista a reventarte me cago en todo lo que se mira dónde estás hombre ven pa' acá hombre si no estás en la misma sala chico venga hombre ah que te vas a otra sala no te rajas eres el chico de racao bueno va 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 si se va a otra sala y todo del miedo que me tiene del miedo que me tiene hombre no hombre no vale todo dile quien más guapa que tengo que es quien más guapa tengo si señor si llevas pues la del Mazda pero me tienes NASCAR esto cuando empieza si son las 10 ya no pone aquí en la tablet 9.59 9.59 un minuto queda 10 ahora es que hace 3 quedaba 1 también va no estoy con ninguno de vosotros aquí en esta sala pero lo que veo mira que vuelta se campana más guapa espérate que salte a sala ahora porque en práctica ponen varias salas estamos 108 registradas madre la mona hermosa madre mía pero no hay gente no más que la guerra aquí jude jude ¿qué pasa que le regalan aquí o qué? ah porque lo regalan que lo mando hermanos ferralla mira viene ese trompo ahí hermanos ferralla te sale la voz del cálico electrónico sí ay que lo peor que lo peor tu aluminio tus ventanas de hermanos ferralla ¿lo has visto en tu nuevo vídeo? sí el que hacía cálico electrónico sí 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 está guapísimo he visto hoy el del aguacate me he echado un tío con el puto aguacate ya veo bueno reis chavales ya le he dado yo me meterán vuestra misma sala que tengo patrocinadores en el canal sí hermanos ferralla los que te dan toda la roya la frutería ahora patrocina la frutería cuando quieras metes la cuña frutería el pomelo frutería andión frutería andión los mejores plátanos frutería andión donde todo huela a rosas frutería andión tu frutería de confianza señora oye en un vídeo me acuerdo que te escuché decir que ibas hablando de uno o de otro ibas poniéndole rimas a cada uno ¿no? puede ser ¿no? ¿yo? sí en un vídeo no sé si te lo escuché no lo sé no me acuerdo no lo sé sí 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 bueno vamos allá bueno práctica pero yo os voy a esperar bueno voy a salir un poquito estamos en sala vale yo estoy con con esta sala sí ah sí Jesús Lagos sí estoy yo aquí estamos aquí los dos tú Distrito Game bueno ya la he liado Antequera no sabe ninguno Antequera por ahí no no yo no sé es que habrá cuántas salas hay aquí aquí no hay ningún Eduardo Clavero ¿no? aquí habrá 15 por carrera ¿no? hay 15 ¿no? 15 minutos 18 18 pues cuenta pues si había 100 o sea que todo lo que acabo de ganar en las bazas la voy a perder pero sí o sí no pero que esto va aparte no lo que va aparte no lo que va aparte no lo que va a bajó que esto no va aparte que esto te quita todo que no que esto no va aparte que esto no va aparte que lo que va aparte es lo de los camiones lo de los peces acuéstate un rato pero es que ahí también tengo el rating de apocalipsis pero tienes que ganar para no que no te lo quites pero es que no tiene el siguiente no está aquí y tocan para dar revisitos en el culete si tú tienes el rating el toque volvete loco me tiro unas bufas que huelen a azufre o sea que ten cuidado no te preocupes y luego me voy a poner delante tuyo para que vieses todo el rato mi gatito pixelado que lo tengo la madrugada chacho de las bufas lo desquicia el hombre lo desquicia el pobre ay bonito ven aquí ven el hijo de puta es fanate cuando cuando se pone loco tío que minimizas el fallatec este yo tuve uno y lo arranqué de la base bueno preparados para que se pegue un tiro en el volante a la quali la quali venga la quali venga que vamos a dar pena que cojones venga y la quali como estás aquí yo aquí no tengo ni idea como vas a hacer la quali iguales no va pero si aquí hace unos tiempos la gente que flipas y luego la salida es lanzada pues esto no anda un pedo tío cuantos caballos tiene esto 90 si una 90 es un v8 ya pero es un v8 de los años 50 de los que iban con mulas hipotricos todo esto llevará como 7 carburadores en v eso es una mierda hombre eso es una mierda eso lo voy a superar yo ahora yo no porque soy un puto barco aquí yo también no sé ni por dónde trazar ni cómo ok aquí está tu primer crono venga primera vamos a por ella el derecho no existe el derecho no existe pues empiezas bien compañero la primera vuelta nos dejo para la segunda todo ah claro ahí una vuelta más mira madre mía el puto force para que esté como tira colega llevo el freno a mano ya sabía yo que esto no estaba en auto y esto tiraba mucho tío me la voy a jugar aquí con el ratón a la vez como que bandera ya está 373 373 pues yo 37 muy bien bandera 4 ya estáis dando ya tarde la de street stop a ver Luis vienes a última hora tarde madre mía 373 borracho encima ahí que recorre el coche y la recorre que piña tengo aquí hay piña muy bien ese se va a espiñar fijo lo mío es las remontadas tocan si 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 te creo pero chicos si ha hecho el primero 372 pero pero a donde va ese tío 372 con ese pedazo resultado madre mía que no a verdad si es muy poquito que coño es verdad si los tiempos guapos son 36 claro 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 tienes razón pero todos los mascazos pero a mí me dejan para otra yo tengo el dorsal 11 aquí así yo aquí tengo el 5 entonces estoy un split más que vosotros ole voy a ver pero quien está conmigo tío espérate yo estoy justo un puesto dos puestos delante tuya si ya te veo Miquel te voy a reventar el culo o sea que solo o sea nos metemos todo el equipo es que esto es una fula tío esto hay que decirles que haga una actualización que se metan todo el equipo en un mismo server no no se puede ya o sea que tú y yo estamos igualados en el rating ese es el bueno 372 47 pues aquí 372 55 que rico 372 32 pues mira 37 309 pues yo mira 37 37 31 37 339 estamos todos en 37 aquí aquí hay 28 39 6 casi nada ya ves es que eso si va rozado el retrovisor derecho esto es como 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 se termina si pero dice uno el toma merman este dice esta es mi primera carrera si pero si has entrenado cabeza hostia no te choques te recomiendo que no te choques porque si no no vale para nada si no se rompe el coche caro no 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 que te dan muy poco de safety rating aquí si como toques 2 ya te quitan todo si si hay que intentar vamos aunque sea me quedo el último voy a con la carrera despacito si para subir de licencia si 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 pero es que tampoco te interesa subir de licencia como quien dice si o te vas a meter en oval ahora hacer ovales no la siguiente season si me gustaría alguna nascar un poco oval y alguna nascar y así si venga quitaré gasolina y tal hay que quitar gasolina cuanto hay que poner pues ninguna si te rompe el coche se te rompe el coche es verdad si cuantas vueltas son esto una vuelta para bandera verde alineate por el interior los boxes están cerrados no está el country está el country el el mustang y no sé venga lo que hay vamos cabrón vamos quita esto y la rueda la rueda no 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 a ti no las ruedas también bueno vamos allá chavales una gran carrera tienes un nuevo tipo de logitex está guapo el skin como verde turquesa verde marica chavales oye ¿cuántos kilos hay que quitarle esto? mis polla en la mesa turquesa ¿eh? no queda ¿cómo va? no puede tocarlo quita las ruedas el cambio de ruedas voy a poner va a ser muy jodido que con los discos pandas mal sí sí venga el jesús el jesús venga con la skin ¿habéis visto la skin qué guapa? la salida que ya me pego espera un momento no te pegas mucho que algún freno ajo pegaré ya, ya, ya no es piloto de guarro por nada vamos tú cállate eso es lo que hago de lado a lado que parezca porque vayas preguntando todos tus amigos no quiere decir que vayas a encontrarme venga que empieza esto huele a hostias ya ves huele huele muy mal esto ya empieza esto no, no yo ya empecé ya estoy quinto ya hostias como ha salido desde delante mía el safety car ese va a pegar un volantazo en breve en breve va a ponerse en verde ¿qué? ¿qué vayas? ¿exterior o exterior? me la juego niño a tu culo me la juego vamos el safety car entra no me dejas acelerar tío cruz verde vamos 20 vueltas más ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? he salido como un avión tú he salido ya verás como la primera me van a meter el opción por detrás ya verás lo veo venir quiero dejar espacio mantente por abajo Mikel que voy a ti pegado rebufo la muerte adelantame ahí vaso acojonado tres en línea estás en la parte baja mantienes atrasada está por fuera madre mía colega ¿cómo tira esto? ¿cómo tira esto? colegas limpio por fuera mira lo como se pone ahora está por fuera ahora se pone los nervios el de adelante me da ni que como bueno 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 este este ya me lo ha liado ya me lo ha liado ya me lo ha liado este lo tienes por fuera uy 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 limpio por fuera ya me lo ha liado vale vale tira 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 por ahí de izquierda me lo ha liado el de adelante tío lo tienes por dentro país 2 en línea no 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 está claro pero es que lo he pisado porque si no me daba el pavo eh eh como se mete este laguilucho este pero bueno siguenlo 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 detrás what chaval no 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 me he tenido que salir fuera me he tenido que salir se me ha comido mira 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 veas de que soltar pero que hijo puta vaya hostión por eso me he cambiado este le reviento el culo a este le reviento el culo fuera cuidado que voy de medio eh guau chaval que se cruza cachazo pero que hijo de perra este pavo mantente por la parte de arriba que asco que posición más mala la que tengo aquí arriba entre los 10 primeros abrido un poco más buen trabajo mantente por la parte de arriba madre mía madre mía esto que son 20 vueltas así sujetando el volante no me jodas a ver puedo meter un hachazo niño no estás ahí tranquilo 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 que voy por el carril del medio keep high se va a liar seguro mantente por la parte de arriba mantente por la parte de arriba niño necesito el rebufo de alguien si no si no tengo rebufo miquel sigue por ahí estáis hablando todo me está hablando el spot no oigo nada cuidado me lo como me lo como no no me ha hecho nada que es eso tío pero ahora me dais hijos de puta pero de que vais que cabrones vaya usted me había metido miquel joder pero si yo he pasado un coche que era un fantasma si si la ha atravesado total pero iba con un lagazo el pavo que flipas y digo me he salvado y de repente pum me pegase un ostionto a mi está por fuera mantente por abajo ah a ver vamos a ver limpio por fuera hijo de puta este mi coche va va tocadísimo no no todavía no ahora me meto cero un por cuatro solo un very good hay para la este me meto a mí no ha dicho a mí very good no 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 estoy lo tienes por fuera limpio por fuera tío tío este no va bien el coche ya tío no va bien va súper mal se me va cada vez más tío ahora voy ahora voy me estoy metiendo aquí por chaval ya ha entrado ahí pasado ya está crujido ya es que va muy mal tío no frena el coche tío si es que el coche no frenaba ya tío es este ¿no? hijoputa me lo he pasado vaya a la que estoy liando niño atropello al del pit bueno bueno que sí que ya voy hombre pesado madre mía tío la que hemos liado tío tiene la chiquita por detrás ojo a la derecha vamos pero que haces chico anda vamos a ver a ver a ver no sé pero que haces chico lo he visto lo he visto lo he visto tú la encerrada que me ha pegado sí a la a tomar por culo payaso chico o sea voy yo por ahí el otro me cierra tú ¿no? no te la tomo de la que me acabas de librar ¡Ranzas, mamas! hijoputa bueno ahora he pasado de tener 90 caballos a tener 60 millonito eres tú cállate cabecica oso buco con el pique que me han metido la hostia y el hostión de reparar me van a doblar tres veces de qué líder más bueno tenéis y es una llorica no lo entiendo no bueno pero se le quiere igualmente no sé qué me lo pago no te van a coger paquetes los de mi equipo al final no me hacen más que criticar al final te van a pegar una paliza para coger todo nos vamos para oviedo a pegar una paliza y varios no 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 qué número vas el octavo yo voy último veganos voy al 16 ah claro 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 yo voy al 14 si pues si te explico la mía ya lo verás cuando lo suba 10 vueltas para el final venga de vueltitas qué hace ahí qué hace ahí un cacho quítale qué bufo del 10 pilla ahí ponte detrás de él yo es que de la hostia que me dieron tío no me frenaba ni el coche 36 5 con rebufo no te joder no claro yo doy detrás detrás del 10 cofí Ay, tira. Ay, 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 pero ¿cómo? ¿De sangre, tío? ¿Qué tienes hambre? No te metas. No te metas por el lado, empújalo, te acaso. No, no, me está hablando el spotter y sabréis vosotros los demonios. Maño tenía que ser. A ver el rojo que intenta, pero qué hijo de puta. Pero tú que le dejas el hueco, me cago en 10. Pégate del de atrás, va desde lado a lado. Pégate al 10. Ay, mira, mira, mira. Hala, otro afuera. A tomar por culo. Hala, que hasta afuera. Te escucho el nervy, tío. Pero, chico, ¿pero te has visto ahí? Te la había metido un poco el corriente. O he hecho yo mal. No, 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 no. Pero este hay que subirlo, eh. Sí, ya lo voy a subir, este. ¡Coño, lento por abajo! No sé, voy por dentro. No sé, tío. No sé, tío. Cuando lo subáis, pasas en el acento, tampoco es una cosa que me... Sí, ya lo paso. Hay un doblado, mira, otro que se ha pegado un tortazo ahí. Hala. Dos, dos, dos. Dos. Pero ahí he hecho yo mal, ¿o no? Es que a ver si... No, 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 no. El tío me cierra... El tío tiene que dejar espacio ahí. Claro, que sí que soy doblado, pero coño... Yo tengo que ir a un medio burra. Claro. Nada, llevo por diez. De puta madre. No, yo solo tengo por ocho. Vas a tener que darle a Irracin hasta puntos. ¿Eh? ¿Habías corrido ya algo aquí o no? Los carreras. Ah, bueno. Pues esta es mi primera, ¿eh? Yo subí a mi canal mi primera carrera en el Rating, que fue en Charlotte con este coche y demás, ¿eh? Pero si hay cuatro ahí, cinco, que ha pasado. Y nada más de empezar, antes de empezar la carrera ya tenía un cordero. Un cordero. Y mira el punto de robar, pues tocan es una experiencia religiosa, ¿eh? Oya, oya. Oya, oya. Oya, oya. He dicho eso por el chat. Oya. Cinco vueltas para el final. ¿Qué posición te parece que va? ¿Digesto? No, voy 16, otra todavía. Si va con todo el punto está terminada. No, es que me he desdoblado. Escuchad los comentarios y parece que escuchaste por el cine. Lo tienes por fuera. Lo tienes por fuera. Limpio, por fuera. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Y ese que tiene la voz que el de Enloquendo, colega? Sí. El pavo. No, 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 no. XD Te lo he liado Me parece un Heikis Es verdad como el Heiki Pegando hostias y gritando Un tono Heikis no conozco de todo Este video lo vais a subir A ver si lo va a ver Heiki ahora Están entre los 10 primeros ¿Pueden like? La vuelta para el final No termino la puta carrera por cuatro jericollas que se quisieron hacer el idiota en la zona de Nica No, porque eres un pupas No, porque no te la van a aparecer en el pie No, la de la disexperdito de Tique Ahí va, va, incorporación a pista perfecta de los pilotos así, me gusta Eh, cuña, cuña, falta Hace falta la cuña, la cuña Cuña ¿Cómo era? ¿Aluminio García o cómo era? Hermanos Ferraria patrina, la última vuelta de esta carrera Hermanos Ferraria, el último triotón para ti Del sexto al último, todos con vuelta perdida Son los cinco primeros, Iván Ahí va, ahí va, seis juegos artificiales y todo, chacho Qué desperdicio, para quedar el... Oye, pues no por nada, eh, pero he quedado el séptimo, eh Esto está destruyendo la náfrica, ¿o qué? Yeah El séptimo El séptimo Muy bien, bandera cuadros Qué rico Qué rico Un trabajo genial ahí fuera Bien luchado Qué rico Cómo me ha gustado Cómo me lo he currado Ojo La pólvora Tercero Con cero incidencia Oh, qué buena, ¿no? Pues ahí sí que se merece un... Un subus Un subus De los azules Así corremos los campeones Séptimo, tío Séptimo, tío Pues sí me ha gustado la carrera, sí Ahí va, creía que había que dar Miquel el segundo, tío Con un mic, hay un mic ahí Bueno, pues nada, chavales Aquí lo dejo, ya habéis visto, eh La intensidad con la que se vive la Strikestock en WGP y con un polizón Venga, hasta luego Gracias, me haces... Me has hecho para despedir mi vídeo también Hasta luego Alta Lego